El Gobierno aprueba un decreto ley de control de los trabajadores desplazados que trabajan en España, pero no incluye el sector del transporte por carretera. Por ello, FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones, insta a la Administración Central a que apruebe a la mayor brevedad posible la nueva regulación española de control a los transportistas extranjeros deslocalizados que operan en nuestro país. Una normativa que se encuentra en estos momentos en desarrollo en lo previsto en el Paquete Europeo de Movilidad y que entrará en vigor como fecha límite en febrero de 2022. Entre otras cosas, permitirá acabar con las denominadas empresas buzón. En líneas generales desde el sector del transporte de mercancías, todas las patronales han venido reclamando en los últimos años una regulación que permita controlar la situación de competencia desleal que, aseguran, en los últimos años vienen soportando. Una competencia basada en la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la Unión Europea con menores costes de explotación de la actividad. Una situación, afirman, que ha ocasionado un impacto muy negativo en el tejido empresarial del transporte español, especialmente para pequeñas empresas. Esta actuación insolidaria está repercutiendo, entre otras cosas, en el despido de trabajadores españoles para aprovecharse de menores costes fiscales y laborales y competir en mejores condiciones. en el mercado de transporte internacional español en el que siguen operando. Otro grave perjuicio es el que sufren las arcas públicas ante la no tributación de sus actividades en nuestro país.